Controversia por supuesta reelección de Petro. Gustavo Bolívar se refirió a la surto y dijo cómo podría lograrse. El director del Departamento de Prosperidad Social de EPS, Gustavo Bolívar, estuvo reunido recientemente con personas del llamado progresismo que viven en el exterior, en ordenando, entre otros temas, de la posible reelección del presidente Gustavo Petro. Mira él, Petro, no quiere. No lo ha expresado sinceramente en los consejos de ministros, pero principalmente porque fue la promesa que él hizo. Él se hizo esa promesa. Segundo, si él quisiera, nosotros no tenemos la mayoría del Congreso, y eso es una dificultad. Hemos tenido que hacer muchos acuerdos con los partidos tradicionales para poder sacar adelante las reformas. Pero una reelección no pasaría. Pero Diapallo sostuvo Bolívar inicialmente. Asimismo, indicó que la reelección tocaría imponerla, y eso ya es como romper el orden constitucional, institucional, perdón, y como que entrar en la vida tónica de los maduros y de todas estas personas que quieren perpetuarse en el pueblo. No lo veo fácil ese camino. No lo veo. No lo veo fácil. No sé si llegará a suceder algo extraordinario. Es asamblea constituyente de la que se habló, pero tampoco tiene un camino, digamos, en el tiempo que nos queda. No es un camino fácil porque una asamblea necesita por lo menos de dos años entre el llamamiento a las elecciones. Convocarla, bueno. La deliberación de las mismas asambleas. No veo fácil ya en el tiempo. No nos queda un camino jurídico, digamos. Sensato para poder llegar a una reelección, añadió. A respecto a la cenabra del Centro Democrático, María Fernanda Cabán se repirió al respecto y dijo que si esto ocurre en la democracia, el país estaría en peligro. La democracia está en peligro. Estos personajes hoy en el poder son los que aplauden dictaduras mientras promueven a la propia. A eso están dedicados en el gobierno Petro porque gobernar les quedó grande. De hecho, la senadora Cabal en julio de este año dijo al colombiano que no creía que el presidente quisiera la reelección. Lo que sí quiere es seguir disfrutando las mieles del dinero ajeno. Yo estoy segura de que su candidata es María José Pizarro y que están trabajando para ella. Argumentando que esto se debe a que a la izquierda le gustan los símbolos porque ellos no tienen nada que ofrecer, sino muerte, pobreza y exilio. Y toda esa creación de símbolos va de acuerdo a la creación de un personaje como Carlos Pizarro, como si fuera un Robin Hood y María José lo representa. Ella habla de que encontró cuadernos de su papá con mensajes y una narrativa alrededor de esa película que están montando.